Entonces, ¿qué sabe el gobierno de mí? Pues, para empezar, usted tendrá que imaginarse que el gobierno tiene acceso a todas las fuentes de información públicas. ¿Y qué cosas son fuentes de información públicas? Pues, todas las pistas que usted va dejando de usted en cualquier lugar público. Entonces, cuando el gobierno quiere hacer una revisión chiquita de usted, lo único que hace es entrar a una base de datos donde puede ver todas las direcciones que usted ha tenido en los Estados Unidos y cómo saben de esas direcciones porque usted ha hecho un contrato de renta, porque usted ha comprado una casa, porque usted ha recibido correo en esa dirección. Así es. La oficina de inmigración tiene acceso a la información de la oficina de correos. Así que, si usted cree que nadie sabe que usted está aquí, pero usted ha recibido correo en algún lugar, la oficina de inmigración puede acceder a esa información. Puede acceder a la información de la casa que usted compró. ¿Por qué? Porque eso es un récord público. Está en el registro de donde están registradas todas las casas. Entonces, es posible hacer eso. Si usted ha hecho un contrato de renta de un apartamento, ellos también pueden acceder a esa información porque esa información es pública, está en una base de datos. Cuando usted va a un complejo de apartamentos, hay una compañía que son los manejadores, le hacen un contrato de renta. Eso que es récord público. Si usted se paró en el DMV, la oficina de inmigración sabe cuándo sacó el ID, sabe cuándo cambió el ID. Si usted registró un auto, la oficina de inmigración. Y usted me dirá, pero Katia, yo soy un documentado. No importa que usted se haya documentado. Toda esa información es pública. Y si usted hizo cualquiera de estas cosas, es público. ¿OK? Muy bien. Entonces, pueden acceder al DMV. Pueden acceder también a saber quiénes son sus vecinos. Y usted me dirá, ¿cómo? Por la dirección. Entonces, si ellos encuentran que usted está viviendo en una dirección, también, así como pueden saber quién vive en esa dirección, saben quién vive en todas las direcciones alrededor. Entonces, nos pueden dar una lista de todos los nombres de los vecinos que usted tiene. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, pues, porque imagínese, cuando hay, cuando están buscando un criminal muy serio o está, o hay un fugitivo que están persiguiendo, o tienen que hacer una investigación de algo, a veces no van directamente donde la persona que están buscando, sino empiezan por los vecinos a preguntarles a qué hora llega, a qué hora se va, y cosas así. Sobre todo el FBI usa esa información cuando hace sus investigaciones. Pueden saber, también pueden saber quiénes son sus familiares y cómo lo saben. Bueno, es fácil, pues, por la dirección también. Porque si usted recibía correo en esa dirección, entonces, y otras personas también lo hacían, y esas personas tienen apellidos similares al de usted, van a asumir que son familiares, porque viven en la misma dirección, comparten los mismos apellidos. A que no sabía que la oficina de inmigración tiene acceso a toda esa información. Si no lo sabía, póngame un dedito, póngame un corazoncito, póngame una carita feliz. Cada vez que usted lo hace, pues, el video se ve con más personas. Si el tema le aparente interesante, comparta este tema, porque no es algo de lo que hablo comúnmente, pero creo que es importante que usted sepa a qué información tiene acceso la oficina de inmigración. Esta información que le acabo de dar es información que la oficina de inmigración puede conseguir en cinco minutos. O sea, no toma nada encontrar esta información. Está y es algo que ellos pueden hacer en el momento que quieran, cuando quieran, como quieran. Ahora, ¿cómo sabe el gobierno si salí o si entré? Porque, además, si usted entró, ya le he dicho cómo es que puede saber. Si usted ha vivido aquí, la oficina de inmigración puede saber. Así que si usted piensa decirle al gobierno que usted nunca estuvo aquí, piénséselo diez veces, porque no es así de fácil engañar al gobierno. Y la verdad, a usted no le conviene engañar al gobierno. Yo siempre les voy a decir que es preferible estar indocumentado que estar reportado. Porque si usted miente y le va bien para obtener la residencia, lo más probable es que todas las mentiras se destapen a la hora de hacer la ciudadanía y terminamos más amolados. Así que si usted con la verdad no puede arreglar, pues no le mueva, espérese. Pero, Katia, estoy cansado de esperar. Yo sé, y usted, usted y 11 millones más. Estamos cansados de esperar. Pero una cosa es esperar aquí adentro con nuestras familias, tratando, luchando para seguir adelante. Y otra cosa es exponer mi vida y la de mi familia y terminar deportado. Así que usted decide, decide qué es lo que quiere hacer. Ahora, eso es para contarles cómo sabe el gobierno que estoy aquí. Ahora, ¿cómo sabe el gobierno que salí? Bueno, pues hay muchas formas, la verdad. Lo primero que usted tiene que saber es que la embajada de Estados Unidos en México tiene convenios con el gobierno mexicano y las embajadas de Latinoamérica tienen convenios con los países donde están las embajadas para acceder a cierta información de los ciudadanos de ese país. Entonces, por ejemplo, el récord migratorio. Eso es algo a lo que pueden acceder. ¿Qué cosa es el récord migratorio? Es cuando, por ejemplo, en Perú, cada vez que yo entro a Perú, queda registrado que entré. Cada vez que salgo, queda registrado que salí. Ese es mi récord migratorio. Eso es algo a lo que las embajadas pueden acceder. Las embajadas también pueden acceder al récord criminal de alguien en ese país. Las embajadas pueden también acceder a, como les dije, el récord migratorio también tiene que ver con cuándo saqué el pasaporte, dónde lo saqué, información pública que hay en el país a donde yo voy. Entonces, mucha gente se va de aquí y lo primero que hace al llegar a su país es saca una forma de identificación, saca un pasaporte o abre cuentas de banco, de luz, de agua, de teléfono. En fin, muchas cosas que pueden ser récord público y que le van a dar las pistas a la oficina, a los oficiales consulares, de que usted ha estado en su país. Ahora, hay gente, hay gente, pero hay gente que se va de aquí y se le hace bien fácil ir y pedir visa de turista. Y entonces, obviamente, les está diciendo, aquí estuve, vine y me paré en tu propia embajada. Usted me dirá, no, no es posible. Sí, sí es posible. Y no lo he visto una vez, lo he visto muchísimas veces, que las personas están aquí, se van, creen que nadie nunca se va a enterar de que estuvieron aquí y van y sacan una visa de turista y se les olvidó que habían tenido un hijo acá, se les olvidó que les habían dado un ticket de tráfico, se les olvidó, en fin, se les olvidó el arresto que tuvieron, se les olvidó todo. Así que es bien importante, bien importante que usted viva en la verdad, que usted no intente defraudar al gobierno porque las consecuencias de un fraude son súper serias y no vale la pena, no vale la pena arriesgarse para cometer fraude por ningún motivo. Los papeles no son más importantes que nuestra capacidad de estar donde tenemos que estar y de ayudar a nuestros hijos.